Música Música Transfórmalo, Señor, en pura ofrenda Con el pan, Señor, llevo mi vida Con el califán van mis heridas A tu altas, Señor, llevo mi vida A tu altas de amor, mi corazón Música Tómalo y acéptalo, Señor Es mi cosecha Tómalo, transformalo, Señor En pura ofrenda Quiero estar, Señor Y entregar mi vida entera Quiero estar, Señor, en tu presencia Y entregar mi corazón Tómalo y acéptalo, Señor Es mi cosecha Tómalo, transformalo, Señor En pura ofrenda Y entregar mi vida entera Y entregar mi vida entera